¡Hola niños! ¡Hola niñas! Espero que estén muy bien en su casita. Hoy día se nos ocurrió con las tías que sería muy interesante que pudiéramos conocer las vocales. Aquí las tenemos, miren, esta que está por acá es la A. Aquí tenemos la E, la I, la O y la U. Pero, para que aprendamos muy bien nosotros las letras, vamos hoy día a jugar solo con una. Y va a ser con la A. ¿Qué cosas conocen ustedes que empiecen con la letra A? Vamos a guardar las otras, las vamos a dejar aquí escondiditas, les vamos a decir amiguitas letras. Vámonos a guardar. Entonces vamos a poner aquí nuestra letra de hoy, que se llama A. Ya sé lo que hay con A. ¿Cómo se llama esto? ¡Auto! ¿Qué saben más ustedes que hay con A? ¿Qué es lo que es esto? ¡Anillo! ¿Qué otra cosa? Miren lo que tengo acá. ¡Aro! ¿Qué más habrá con A? A ver, a ver, a ver, aquí en la sala, ¿qué habrá con A? ¡Araña! ¡Araña! Una verdura que es de color verde y en esta época uno la puede comer y es muy rica. Se llama apio. Hay muchas cosas con la letra A. ¿Qué podríamos hacer nosotros con la letra A? Podríamos tomar unas semillitas o porotitos o lentejas o legos, lo que tengan en casa y vamos a hacer, vamos a seguir la forma de nuestra letra A. Vamos a construir la letra A nosotros acá. Vamos a ver cómo nos va quedando. ¡Qué linda me está quedando la señora A! Miren. ¿Ven? Me está quedando bonita. ¡Sí! Entonces la vamos a sacar con nuestros deditos, con mucho cuidado y ahí estaría la letra A. Pero me falta una parte, acá, ¿cierto? Son un poco chicas las arvejitas estas, pero ustedes lo pueden hacer con porotitos, con distintas cosas. Y ahí formamos la letra A. A de apio. A de araña. A de aro. A de anillo. A de auto. Vamos a guardar esta aquí ahora. Y ustedes pueden hacerlo con una lanita. Con una lanita o con una cuerda. Vamos a dejar a nuestra amiga A ahí. Y miren, yo tengo una cuerda. ¿Ven? La voy a poner aquí para hacer la letra A. A ver cómo me queda. A ver si me resulta. Pero también la puedo hacer con lana. ¿Tienen un pedacito de lana, tías? Y ahí tengo la letra A. ¿Son iguales? Sí. Entonces tenemos A de apio, de araña, de aro, de anillo, de auto. Muy bien. Miren, aquí tengo otra letra A que está más pequeñita. ¿Cierto? Ay, miren, pero aquí tengo otra letra A de árbol. De árbol. Muy bien. De árbol. Pero aquí la vamos a hacer ahora con una lanita. A ver si nos resulta. Le vamos a ir aquí a la mamá o yo mismo la corto. La ponemos ahí. Y la vamos armando ahí. Cortamos un pedazo más chiquitito. Y nuevamente tenemos la letra A. Muy bien, la letra A. Y con nuestro dedito, con este dedito que está acá, la vamos a dibujar en él, en nuestra pizarra imaginaria. Vamos a subir el dedito, bajamos el dedito y ahora hacemos la cinturita de la letra A. ¿Vieron cómo quedó? Sigamos por acá. Subimos el dedito, bajamos el dedito y hacemos la cinturita y formamos la letra A. A. ¿A de qué era? De apio, araña, aro, anillo, árbol, auto. ¿Qué más podríamos hacer para que nos acordemos de la letra A? Pueden buscar en toda su habitación o en toda su casa, muchos elementos que comiencen con la letra A. ¿Ya? A ver cuántos son los que saben. También, también, si tenemos plasticina, podríamos hacer la letra A. La hacemos gordita, gordita, gordita. La vamos a hacer así y vamos a hacer la letra A. ¿Ya? Ahí tenemos la letra A. Muy bien. Para que nos quede un registro de todas las cositas que vamos haciendo cuando aprendemos las letras, ¿Ya? Vamos a tener, le vamos a pedir a mamá que nos compre un cuadernito y si no tienes un cuadernito, una hojita blanca y la pones en una carpeta. ¿Y qué vamos a pegar en este cuadernito? Como hoy día aprendimos, ¿cómo se llamaba esta letra? La letra A. Vamos a pegarla acá en la primera hoja de nuestro cuaderno a la señora A. En la otra hojita, vamos a pegar letras A que ustedes encuentren. ¿Y dónde podemos buscar letras A? Podemos buscar en el papel periódico o podemos buscar también en las revistas. Miren, yo aquí encontré una letra A. Entonces, la voy a pegar al lado de mi letra grande, ¿cierto? Voy a llenar mi hoja con muchas letras A. Pero también podríamos usar mi cuaderno para pegar distintas cosas que ustedes busquen en las revistas que empiecen con la letra A, como A, caña, como A, ámbio, como anillo. Hay muchas cosas que ustedes pueden encontrar en las revistas o en los diarios y las vamos a pegar todas las cosas que encontremos con la letra A. En otra página, vamos a pegar con la lanita, como ya la habíamos hecho, ven que la hicimos acá, ¿cierto? La vamos a pegar con lana y vamos a formar nuestra letra A en nuestro cuaderno. Para que tengamos un recuerdo de las letras, ¿verdad? Y esto es para los que son más grandes. Los más chiquititos pueden jugar a buscar elementos con letra A y pueden pasar sus deditos para que la vayan conociendo. Pero los que ya están más grandecitos podemos tener este cuadernito y hacer todo esto. Y además, otras actividades que les vamos a enviar para que ustedes puedan fortalecer este aprendizaje y además imprimir algunas actividades para que las pongan en su cuaderno. Muy bien, entonces hoy día conocimos la A de anillo, aro, araña, apio y árbol y auto. Y eso sería por hoy día. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.